Estimados conciudadanos, el día de hoy hemos trabajado, hemos logrado acordar y coordinar con la Cámara de Industria de Guatemala un cierre voluntario de las industrias no esenciales del país por un periodo de ocho días a partir del 23 de marzo al 31 de marzo. Se exceptúan las industrias de alimentos, empaques de alimentos, farmacéuticas, droguerías, en especial todo aquello relativo a la producción de desinfectantes y productos de la higiene y la salud. Recomendamos mantener todas las cadenas de producción de dichas industrias de manera que se incluyan a los proveedores para que estemos abastecidos en todas las tiendas, supermercados y mercados. Reiteramos que se mantendrá la producción agrícola, la generación de energía, las telecomunicaciones, el transporte pesado, la distribución de combustibles y heredados, las veterinarias, los bancos e instituciones financieras incluyendo a las cooperativas de ahorro y crédito. Se recuerda también que todo el sistema de puertos y aeropuertos en vuelos nacionales se mantendrán abiertos. Las fronteras del país estarán cerradas para el ingreso de cualquier persona que no sea guatemalteco, residente permanente o que tenga servicio diplomático acreditado en el país. Los turistas que se encuentran en Guatemala podrán salir del país vía las fronteras con Belice o con la República Mexicana. Hago un especial énfasis en esto y les pido por favor a los señores alcaldes, los 340 alcaldes del país que presten atención a esta medida extraordinaria que durará hasta el 31 de marzo. La apertura de los mercados cantonales y municipales se hará en horario comprendido de las 4 de la mañana a las 12 horas del mediodía. Es decir, a partir de las 12 horas del mediodía, todos los mercados cantonales, municipales y de cualquier índole estarán cerrados para evitar posibilidades de mayores contagios. Todos tenemos que poner de nuestra parte, todos tenemos que sacrificar algo y por eso hago un llamado a que los trabajadores y empleadores lleguen a acuerdos dentro del marco de la ley que nos permita llevar esta situación de calamidad. De preferencia que lleguen a acuerdos de manera que este cierre no implique una división entre la clase patronal y la obrera, sino que al contrario, ponernos de acuerdo en la forma en la que van a operar este cierre de manera tal que podamos todos, poniendo nuestra parte, enfrentar los retos de esta epidemia que ya nos alcanzó y que al día de hoy ha ocasionado ya que 13 personas hayan sido contaminadas, de las cuales una de ellas falleció. Le recordamos también que todas las exportaciones e importaciones de todos los productos está autorizada y en el caso específico de la importación terrestre, los productos deberán ser entregados siguiendo los protocolos sanitarios establecidos desde los territorios, desde, perdón, los puestos fronterizos para que podamos tener, no más hayan descargado su mercadería, regresen y abandonen el país. Instamos a las empresas a que impulsen el trabajo de manera tal que la gente pueda trabajar desde su casa, así como ya estamos a punto de hacerlo en las instituciones gubernamentales, en donde la firma electrónica estará ya en los próximos días entrando en vigencia, principiando por la presidencia y todos los ministros y ministerios para que podamos hacer, que podamos llegar de una mejor manera a poder enfrentar esta crisis, pero también aprovechar a introducir los grandes cambios que van a significar ahorro de tiempo, ahorro de papel y de recursos. Se conmina a todos los alcaldes, por el amor de Dios, que se apeguen a estas disposiciones. No quisiéramos tener que denunciar a ningún alcalde porque se esté extralimitando o porque esté haciendo caso omiso de estas recomendaciones que estamos haciendo, que son impositivas a partir del día de hoy y que están fundamentadas en la constitución política de la República de Guatemala y aprobadas por el Congreso de la República, mediante la aprobación del decreto que, en forma de calamidad pública, fue establecido por el gobierno central, ratificado por el Congreso de la República y que será mañana en una edición extraordinaria del diario oficial dada a conocer para que todos estemos enterados. Por último, quiero hacer unas, recordar algunas recomendaciones. Primero, protejamos a las personas de la tercera edad. Ellos son las personas que más podrían ser perjudicadas con esta enfermedad. Protejámoslos, cuidémoslos, de preferencia que no salgan, de manera tal que protejamos su vida de esa manera. Hemos ya prácticamente terminado, gracias a las donaciones que hemos recibido, el primer de los cuatro hospitales de campaña que va a estar ubicado en las instalaciones del Parque de la Industria. Va a ser un primer hospital de campaña, como les decía, de cuatro. El segundo vamos a abrirlo a partir del lunes, principian los trabajos en la ciudad de Quetzaltenango, en el lugar de la feria, en donde el domingo estaremos por allá. Ya tenemos listos los planos y iremos a principiar todo lo referente. A que podamos establecerlo en el lapso menos de una semana, podamos tener ese segundo hospital listo y presto para funcionar. Un tercero lo hará allá en las instalaciones de Selguza, en el kilómetro 87.5 de la carretera hacia Puerto Barrios, en donde atenderemos a todas aquellas personas que pudieran llegar a tener el virus y necesitan hospitalización de Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiquimula e Izabal. Y el cuarto de ellos que va a ser abierto en la costa sur y que deberíamos de estarlo abriendo en no más allá de 15 días, de 15 a 20 días a partir de esta fecha. Agradezco sinceramente las donaciones que hemos recibido en productos, en alimentos, en que hemos logrado demostrar una vez más que si los guatemaltecos nos unimos podemos enfrentar los graves problemas y los grandes retos que tenemos. Estimados amigos y amigas, por favor, este fin de semana quédese en su casa, no salga. Aproveche el tiempo para ordenar, aproveche el tiempo para pintar su casa, juegue con su familia, con sus hijos, haga vida familiar este fin de semana, no salgamos. Disminuyamos la posibilidad de contactos. Es la única manera de detener esta enfermedad. Si nos aislamos, el virus no va a poder encontrar a otras personas a las cuales afectar y podemos reducir grandemente las implicaciones de este virus. Un virus que vino para quedarse, pero que este es el momento de parar esta infestación que tenemos a nivel mundial y que podría hacernos, que si lo logramos contener, la reactivación de la economía e iniciarla cuanto antes. Entonces, mañana, para todos los que somos creyentes y tenemos fe, hay una jornada que han organizado todas las iglesias de ayuno y oración. Unámonos en esa cadena de ayuno y oración mañana, porque yo estoy seguro que de esta vamos a salir y vamos a salir mejor y fortalecidos que como estábamos antes. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Yo ya matei, te compuse este corrido, porque he visto tu trabajo. Al gobernar Guatemala, vas haciendo buenas obras en muchos departamentos. Yo el charrope tenero, prometí hacerse un corrido, para que quede en la historia y nunca quede en olvido. Es para ti, presidente, que hice este corrido. Mi presidente Alejandro, aunque muy lejos me encuentro, yo siempre en mis oraciones por mi tierra están presentes. Dios bendiga a Guatemala y a ti, mi presidente.